Durante muchos años Fender y su equipo de colaboradores se pusieron a trabajar en una serie de amplificadores de tecnología híbrida y a esta serie se le conoce como Tone Master. En esta ocasión tenemos el Princeton Reverb, que es una recreación del sonido original del Princeton Reverb, pero con una fracción del peso y con un sonido espectacular que lo hace uno de los amplificadores más versátiles que tiene Fender. Es lo suficientemente versátil como para tenerlo en tu dormitorio, llevarlo al estudio o llevarlo al escenario, ya que tiene el sonido clásico y vintage que a todos los que nos gusta Fender conocemos y amamos. Otra de las características del Tone Master Princeton Reverb es que tiene precisamente el reverb y el trémolo con un sonido vintage que vas a escuchar a continuación. Música Una de las grandes ventajas que tienen estos amplificadores Tone Master está en la parte de atrás, una de ellas es que tienes un selector de 5 etapas de potencia que van desde los .3 watts hasta su máxima potencia que son 12 watts. Te voy a dejar un ejemplo de cómo suena cada una de esas etapas de potencia. Música 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 Otra de las grandes ventajas que tienen este tipo de amplificadores es la salida XLR, ya que tiene un selector de tres posiciones, en donde uno apagas por completo el simulador de gabinete y tienes dos opciones más de simulador de gabinete para que tengas mucha más versatilidad en tu tono. Música Música La bocina que utiliza este amplificador es de la marca Jensen y el modelo se llama C10R. Esta bocina ha sido utilizada en los amplificadores Princeton, ya sea en los Black Frays, tanto como en los Tone Master como este, lo que te da unos tonos mágicos en cualquier sesión. Para más información sobre este y cualquier otro producto visita guitargear.com.mx o escríbenos por redes sociales. Mi nombre es Aníbal Reséndez, nos vemos en el siguiente video. Música